Conocer los mejores estudios a nivel internacional que trabajan con el hormigón como materia principal de sus proyectos. Con este objetivo se celebra el Congreso Internacional de Arquitectura Blanca que celebra ya su octava edición en la Universitat Politècnica de València. En esta edición se cuenta con profesionales de diversas partes del mundo, desde Francia a Reino Unido, pasando por Argentina y España. Todos ellos estudios de reconocido prestigio y con múltiples premios. El hormigón armado como sistema constructivo lleva poco más de 100 años, aunque es un material que ya empleaban los romanos, pero el armado es reciente y existe una evolución todavía en marcha sobre el campo de las formas que se pueden construir, los sistemas constructivos, los cálculos sobre el hormigón. Todo esto es lo que vienen a contarnos aquí los arquitectos que han introducido en las últimas innovaciones en estos dos últimos años. En el marco del Congreso se han entregado los premios de la Cátedra Blanca de Valencia que en esta edición ha retado a los estudiantes a diseñar juguetes de hormigón blanco. Álvaro Maestro ha ganado el primer premio por su proyecto It Takes a Village, una obra de la que el jurado ha destacado, que potencia la imaginación y participación de los usuarios mediante formas significativas y atractivas, con clara adscripción arquitectónica. Al no darle un uso determinado, abría un poco las puertas a los niños para que desarrollaran su creatividad y que ellos decidieran qué uso las piezas iban a tener. Y luego el tema de que fuera temporal, quise diseñar un objeto lo más sencillo y simple y atractivo estéticamente posible para que no fuera algo que solo pudiera ser utilizado mientras ellos fueran niños, sino que a lo mejor cuando crecieran pudieran mantenerlo en sus vidas como un objeto de decoración en sus cuartos o en sus hogares. El Congreso está organizado por la Cátedra Blanca de la UPV, creada fruto de un convenio entre la Universitat Politècnica de València y la compañía CEMEX.